La bebida perfecta para esta temporada de otoño sí existe y es un delicioso pumpkin spice latte que yo les aseguro les va a encantar y se hace fácilmente agregando dos tazas de leche, a esto también le vamos a agregar así un poquito de estas especies aromáticas conocidas como pumpkin spice también un toquecito de vainilla y dos cucharadas de puré de calabaza que ustedes pueden hacerlo en casa fácilmente o comprarlo ya hecho en lata en cualquier supermercado revolvemos muy bien todos esos sabores para luego agregar el café el café puede agregarlo a su gusto de sea una o dos tazas de café dependiendo de tan fuertecito quieran el sabor en esta bebida por aquí les dejo los ingredientes de cómo hacer las especias aromáticas en casa o también pueden conseguirlas en cualquier supermercado ya hechas y bueno dicho esto vamos a ver nuestro café y nuestro pumpkin spice latte que aquí está ya bien caliente una vez ya esté caliente le agregan su endulzante favorito y lo sirven créanme que esta bebida huele delicioso y sabe exquisita y especial para disfrutarla en este otoño le puse un toquecito así de crema batida junto con canela en polvo para que tenga esa pinta miren queda de lujo como que se lo compraron en el starbucks pues miren no 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 que digo en el starbucks esto queda muchísimo mejor que ahí créanme que sí entonces mi gente espero que disfruten de esta bebida en este otoño para que se calienten hasta el alma yo espero que les haya gustado esta idea y que lo pongan en práctica nos veremos la próxima vez bye